Primicos, Match Case nos ha enviado este pedazo de teclado mecánico, FL Sports CMK99. Un estupendo teclado totalmente customizable. Elegí esta preciosa versión en negro y blanco con los Switch TTC Golping V2 y atentos al sonido. Es ASMR para los oídos, me encanta. Un teclado con 99 teclas con un procesador ARM Core para mejorar la conectividad y el rendimiento de este teclado. Conexión de 3 modos, la placa trasera es de metal, el receptor Wi-Fi es de 2,4 GHz, sí, es un teclado inalámbrico también. Los estabilizadores de las teclas ya vienen lubricados de fábrica, tiene retroiluminación RGB, podéis colocarle una infinidad de colores, aunque yo he escogido el blanco porque es la temática que va con mi setup. La batería es de bastante durabilidad, aunque yo prefiero usarlo con cable. Con la iluminación desactivada aguanta hasta 300 horas, una locura. Estamos hablando de un teclado totalmente premium, los interruptores son totalmente desmontables, no lleva ningún tipo de soldadura, así que en cualquier momento puedes probar otro tipo de Switch, otro tipo de teclas de entre 3 y 5 pines. También MeshCase me ha enviado este precioso cable customizado. Como veis, queda hermoso con el teclado, además en conjunto con la modificación que le dice el ratón. Como siempre, os dejaré en la descripción los enlaces de estos productos y mi código que podréis usar en cualquier compra, y así apoyaréis el canal. Gracias MeshCase por este pedazo de teclado, por este pedazo de cable y por apoyar el canal. Espero que disfrutéis el vídeo. Código TORES1005 en la descripción. ¡Suscríbete al canal! La historia continúa. A pesar de tener que movernos de sitio, hemos conseguido acoplarnos en una buena zona. Aún nos falta bastante para estar fuertes, pero trabajando en equipo, nos quepa duda de que dominaremos la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 El único que no se queda la paz es ese de en medio, tío, pero ya está... Ese como luego hay que hacer una ventana frontinder que deja en medio murro no me va a molestar... ¡Uf, máquina! ¡Uno muerto ahí! ¡Hz inventillo! Vale, puseando uno aquí a la derecha de la casa... ¡ complexo! muerto otro aquí ah no un oso muerto hay otro tío en los árboles bro en los árboles del 110 lo tenéis ahí ahí delante muerto 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 aquí balas balas de shemi bro hay uno de ellos en el techo lo podéis matar oye tores cinco dime están todos los arnos quemando azufre si pues deberíamos de arraidear algo porque no hay mucha piedra por aquí tío eh voy a voy a reciclar voy para allá me cubrí y esa casa ahí pega la piedra borde no lo sé tío pero esa está para hacerle un buen bandam no no vamos vamos y voy a hacer tele vamos a empezar a raidear ya cubrirme que voy a reciclar bastante la lona la reciclo no borde si no vamos a hacer huerto si no huerto para es que para dos o tres días no renta bro y el jueves lo mismo el jueves ya jueves viernes y noche vieja que susto y el fondo picando azufre mierda se me ha escapado un tiro tío eh eh lo veo va por la vaguada va por abajo eh métete carretera 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 son dos son dos uno de rojo a tu derecha un muerto y el otro y el otro donde está no lo sé tío iba solo lleva 600 de azufre y un piolet ¿cuánto scrap llevas a cama? ¿cuánto scrap llevas? 140 tío 50 pues que si juntamos todo me da para la calle ¿cuánto ha vuelto a salir de la base? dame tu scrap cama muerto vámonos sí yo creo que creo que en la casa había algo no sé ¿tú cuánto tienes borde? 50 yo 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 53 yo vale no te vería voy para casa a cargar de tela vení yo voy también con un poco pan ¿tenéis cuchillo o algo para picar el oso? bro la verdad no sé si no sé si tirarle a la AK o tirarle a la mesa mezclas tío mira borde ¿tenemos level 1 por ahí? yo creo que no no murió un rato pues yo creo que voy a hacer una y voy a hacerme esa mezcla eh me renta más tío ya pues me ha costado 10 de scrap la mesa hay que pararla las tier 1 vamos a por la caja la ha tirado ahí hostia vamos ¿queréis? ¿vamos ir? ¿queréis no? vamos aquí eh bro 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 se dan aquí arriba eh llegamos ah moto pico uh bien ya ha salido rentable he venido aquí ¿he looteo todo? sí ¿esos tiros allí? bro allí viven los colegas hay un cadáver ahí de uno de ellos me disparan me han dado mucha lo tengo aquí lo tengo aquí lleva dos hit va a morir lo tenéis al lado a mí me han matado eh le he dado dos más muerto 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 hay otro son un huevo bro son un huevo son un huevo looteo vámonos looteo vámonos looteo vámonos vámonos ¿te has looteado? vámonos vámonos sí 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 iros para atrás bro si tenéis cobertura no no he volteado 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 muchas yo lo he pegado uno aquí cerca mía estoy muy tocado está solo bro semiconodo tío silencio vámonos vámonos para atrás qué buena dos más dos más sí he vuelto y está bien madre mía la pecha que son chaval son pecha sí bro sí he dicho vámonos que son un montón y habéis avanzado más ya pero yo he avanzado para lootear a ese que nos mató ya volvés tío a ver si no me has looteado yo creo que no te has visto yo voy a ver su casa bro como la veas factible vamos con 6 pepo eh es muy tocha no 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 que vao sí 6 pepo lo tienes claro yo la he visto tocha pero esas casas son tochas pero están están open bro yo la he visto ya te digo que 6 pepo no vamos a ver voy a investigarla yo no la he visto yo la he visto ancha pero no alta sí sí que te han looteado creo eh no hay alguien tiene la bala de la acción carly tú que pillaste más para atrás más para atrás bro lo tienes todo bro llévatelo lo tienes todo voy voy de misión vale looteate y vete ah sí 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 es tocha sí tienen 6 hornos quemando sí y a ver mi loco 4 hornos quemando es un 3x3 es tocha bro pero seguro que te metes dentro y está open motopico se ha salvado no guille el que motopico lo tengo propiedad motopico lo he llevado al del dios bro me tienes que ayudar hermano pero geography aquí es un tío con muchas cosas estoy mando no 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 tuvimos qué No, cura. Llevo 10 peps, ¿vamos a reidar eso o qué? Vamos. Venga. Let's go. Hostia, el modo vigo, bro. Cuatro. Tiene este trompeta de izquierda, ¿eh? Tened cuidado. A la derecha, que diga. Dos puertas, ¿eh? Dos puertas, dos puertas. Una derecha y una izquierda, ¿eh? Yo le he metido cuatro peps detrás. Yo le he metido cuatro peps detrás, ¿sí hay sitio? Si va con un arco y no te voy a ir a poco. Tienes que maté yo, ¿eh? Incensa, barqueta, aguda. Otra puerta de amore ahí, bro. Buenas compos, ¿eh? Estos dos estamos grandes. Mira, acá le ponían el saco. ¿Están conectados? Hostia, qué putada, ¿eh? ¿Se ha conectado? Sí. Sí. Se ha quedado de matar. No, no. Me he ido a dormir. ¿Esa sacha el qué, tío? Uh, 500 de scrap aquí. A ver, quitaros. Uh, buena caja de compas, ¿eh? Joder, rompe eso el suelo. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué? Matando, cuidado. 800. ¿No? No. Voy a meter cuatro peps ahí, hacerme caso. ¿Estás de suelo? ¿Qué? ¿Estás de suelo? 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 ¿Estás de suelo距ca? Pa' para... ¡Eh! ¡Al la de casa! Al lado de casa. Al lado de casa. Al lado de casa. En casa encima, justo. Pues loote ahí, vámonos. Lootead. Quería de pillar compas. Voy. Lootear suelo todo. Vámonos. Al lado ya. O sea. ¡Suscríbete! Baja, loco Para quien la pille ¿Dónde vamos ahora? Túnel, te dame el túnel, a ver Vamos a limpiar túnel Yo no voy a entrar, yo no voy a entrar túnel Yo les voy a cubrir fuera, que limpien ellos ¿Quieres que vayamos a ver el lado de los sondos? ¿Vamos? Hay muchos muertos, Barry Sí, sí Muerto ¡Dios! ¡Qué casoplo un Claude! Escúchame, yo le meto un on-line a estos con dos cojones, ¿eh? ¿Vamos? Bro, vamos a meter un on-line con dos huevos Este es argentino, ¿no? Mira qué bandera ¿Pero los reideamos? Claude, on-line Me estoy yendo, ¿eh? Me estoy yendo, ¿eh? Me mata, me mata, me mata, me mata ¡Ah! ¡Sos 6! Me han matado, bro Pero si estoy escondido, ¿cómo me da mocha escondido ya, hermano? Yo cuando estoy escondido, me dieron mocha Yo me he venido para abajo y yo he dicho que no teníamos bala, bro Si no, tampoco Me han matado, me han matado otra vez ¿Qué viven ahí? Sí Vamos a ir a raida, los locos Hay uno en el techo Vamos a pegarle un try, loco Si sale bien, bien, si no, pues nada, ¿no? Para ver si puedo hacer 10-12 CP, pues vamos a pegarle un try a eso ¿Qué? 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 Mirad, mirad mi directo, bro ¿Enteras? ¿Sí? ¿De paja? ¿Por dentro? No, no, por dentro no, pero... Se han cerrado la quarry, bro Estos son 4 pepos, chavales ¡Están hechos! Se han cerrado la quarry ¿De qué es la quarry? De alta calidad Esa es la HQ ¡Oh, oh! ¿Os venís con pepos? Tiene conectado un armario nada más, eh Pero lo puedo desconectar, easy Bro, bro, bro Traeros pepos, eh Rápido, venís, os espero aquí Voy a intentar poner un saco a cada uno, ¿vale? Vale El armario, el armario no sirve para nada, eh Yo con C4 y los... Todo, todo, traelo todo Están todos Hay uno que se queda medio cerca Pero no creo que tengamos problemas He puesto muchos sacos, no sé No sé ¿A quién le falta saco, la verdad? ¡Ah! Disparan Creo que le acabas de dar mocha a tu propio compi, amigo mío Creo que le acabas de dar mocha a tu propio compi, amigo mío Yo he levantado a tu amigo Puedes venir, puedes venir, no disparas Mira por mí el oso, tío Ya tienes que disparar, blanco ¡Hey! Puedes tu... 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 no es tonto si donde estas? aqui en el raideo que le quieres petar? eso de armores al directo uff yo quiero petar muchas cosas guille armores bro, armores directo armores que armores? si un c4 la explosiva bro clare vale, echa que oi la explosiva? yo vale ahora la pega vale bario se viene bario se viene explosiva y ahora por la escalera bro espérate nos va a ponga, nos va a ponga, si pola vale waaaa waaaa ドン Wonder hombre supongo que la chapa será la subida y la garaje d'o'ya tiene la subida hay que subir al techo os podéis bustear vale es subida esta, la garaje menos mas mejor mejor peto ahí Picaré full Me tiro yo, si no No, garaje Peto, eh Va a fartar, eh Peto Hay alguno mirando la puerta Si lo sé, peto ahí la pared Ah, no Me puedo ir con una jeringa, por favor Me duele Cortaos, por favor Gracias Gracias, amigos míos Tengo C4, Dore y Sancho Vale Voy, eh Me tiro, no, me tiro yo Puerta chapa Vale, entra, tira, tira Que ya estamos en el núcleo, bro Vale ¿Me matarás aquí? No, sí, métete para acá conmigo Métete conmigo No, 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 no Dale B, explosiva, Guille Yo no llevo Un open Armario 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 Tira, 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 lo tiro Cerra, cerra la historia What the fuck Bro, 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 bro Cubrí, cubrí ¿Qué hace puerta? Puerta Puerta doble Tengo puerta Tengo puerta Dale armario Eh, vale, lo puedo poner Lo puedo poner Majaria Tengo codo Tengo codo Majaria Dios, chaval Majaria Bro, 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 bro Madre mía, loco Dios, chaval Dios, chaval Majaria Armario, eh Pongo armario Crastrando armario What the fuck ¿No has visto lo que hay metido dentro del armario, no? No, 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 a ver Espérate, te lo cojo Te lo cojo Mételo en una cajita Mételo en una cajita Dios, chaval Qué pano Como la he visto, bro Como la he visto Armario, eh Lo meto ahí No vas a poder No te va a dejar, ¿no? ¿O sí? No, la verdad que no Ponlo aquí Ponlo en ese lado Ahí sí Oh, Dios mío Tío, quiero Hay un problema Grifialo Quiero la tier 2 Que está arriba Para crear las puertas de garaje, bro Pero, bro, grifea esto Mételo en una pared Y grifea la metal Voy Oh, Dios mío A punto, eh Por si acaso Vale Hay que poner aquí Vale, ahí está A poner una quemada, bro A todo Eh, llenaros, bro Llenaros, nos vamos Llenaros Go, 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 go Todo el mundo lleno Ahora full quemada Full construida Ahora pongo muros Cierro campado Bordes, pones torretas Pero hay que volver, eh ¿Quién ha sido? No sé Bajar alguno Bajo yo mismo A mí me da igual Lo que pasa es que yo exploto en piedra Si me matan El green Vale, del camino a la base, bro Digo, bro ¿Y esa casa? Esa casa estaba antes, eh Pues ahora le vamos a dar esta, eh ¿Ahora le petamos? Claro, claro, claro que sí, bro Aprovecha todo eso que tienes Para mejorar la base a tope Todo lo que se pueda Lo que deberíamos de hacer Es hacer los muros Y poner hornos ya grandes A eso voy, a eso voy Eso he dicho Que voy a hacer ocho Lo de fuera está en la calle, eh Lo de fuera está en la calle Sí Madre mía, tío Mira eso Uf, qué bonito color Me voy a construir, chavales En la subida de abajo estaba Oye, se estaban haciendo el túnel ¿Queréis ir? Ahora mismo Ahora mismo Vamos ahí, si quieres Me termino por estas paredes Voy a por balas ¿Seguro que se están haciendo eso todavía, borde? Ya está, allí tú, ¿no? Sí, míralo, en la reciclema Vale, bueno Dos tíos Give me team Con AK, bro ¿Sí? Sí Se van, se van hacia 160 Como hacia la cantera Tipo dirección cantera Uno reventado El AK se le cayó por aquí O lo llevan en el cuerpo Llevan en el cuerpo AK, dos Thompson Un semi Casco HQ 400 de scrap Mira donde vive La casa que estaba mirando yo ahora mismo Me ha visto el pavo Y me está mirando desde ahí Mucha hit, uno muerto aquí La mejor manera ¿Mini eres tú, Guille? Vale Sí La mejor manera de romper ¿Dónde vas, dónde vas, bro? A llevarle el mini a ellos Que den el viaje, ¿no? Venga ¿El viaje de qué? Ah, vale De la casa reideada Aterriza arriba, Guille Sí, sí, sí Hay un tío ahí Un tieso Por los vuelos El aval Es aquí No sé el low que lleva Mira el low, bro 29 ¿Dónde estás? ¿Por qué? Un coche Mira un coche No tengo más Dios, 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 Dios Bro, 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 bro Es como tumba el coche, ¿no? Ya te digo, hermano Y el viaje, amigo mío Te voy a coger el low, tío Perguito pimpado Yo quiero reidear los del lago Los que no han quitado las vacantes ¿Tú te crees esto, tío? ¿Tú te crees esto, bro? Lo que tenían como la casa Madre mía, tío ¿Tú te crees esto, bro? Es guapo ¿Tú te crees esto, bro? ¿Tú te crees esto? ¿Tú te crees esto? Ahora te aparece aquí naque, amigo mío, guiche Es que voy lleno ya ¿Para qué? Pues para que te de la puerta a la garaje La tier 2 No puedo, ¿no? O te acercan el mini Como tú quieras Porfa No puedo, ¿no? Yo voy a construir casa Abajo, abajo Voy a construir Pero ponlo por la parte de atrás Perguito pimpin Y piedra, si puedes, también Para hacer muro Solo que pilles Para hacer muro, bro Que vamos Que hablo con él Jorge, al mini Me estoy farmeando ¿Qué pasa? No, no, alguno O tú Vamos a borde, rápido ¿A dónde? Al mini A llamar a Lely A mí se me cae Tore Vale, bueno ¿Dónde está Lely? Está marcado Y hoy esta casa, bro Quédalo en el techo Pero el que manía de dispara, ¿eh? No se va a venir Le vamos a robar los hornos, bro Bro, este se a carga alguien ahí, ¿eh? Quítatela, arma Quítatela, arma Quítatela 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 Bro, prepárate Que vamos a aterrizar la casa de Herda al horno ¡Hostia! Me matan Adiós, borde ¡Dios, qué pila son, bro! Qué pila, bro Que ha llevado aún a Tommy, ¿no? No, a la Tommy yo no Bro, que es la germano ¿Quién está? En el túnel ¡Eh, eh, eh, eh! Que está aquí Santa ¡Venga, que lo hay, que lo hay ¡Hola! Que me lleva Santa Bueno, bro, que he respawneado aquí sin querer En el saco este de aquí Yo llevo todo mi top a ti ¿No me pego kill? ¿Eh? ¿No me pego kill entonces? A ver, ¿dónde está? Estoy aquí, al lado de casa Vale, te recojo Un tren, un tren, un tren Un tren por delante de casa, bro Se va ¿Se ha tirado un tío eso? ¿Qué hace? ¿Se ha tirado el tren? Yo creo que mi bici se ha mareado Pues estoy a tu lado, estoy a tu lado ¿Jeringas? Te he echado, solo tengo dos Prepárate para volar, tío ¿Dónde era? 10 de vida, 4 de vida ¿Has volado tú? Nah, me han tumbado Y yo también 3 de vida, nah F mini Y F todo Es que me moría Yo iba a 3 de vida sangrándome, tío Vamos a quemar el ca... Era el muro de madera, ¿no, Borde? No me he dado cuenta En el directo que... Míralo, que te lo diga ¿Era el muro de madera, chavales? Sí, ¿no? Venga, vamos para allá La casa que vamos, ya te digo yo Que si le pillamos el control bien Igual es na' y menos Reidearla, ¿eh? Tengo un globo ahí Pero es que es mejor quemar Y subir con escalera Con el globo te ves, con el globo te ves, bro Está el tío a todo el rato mirando Exacto Oye, pues... Vaya, bro, vamos Espera, espera, Gok Sube, pelotudo Bueno, pues ahora me echa eso, pues Dale, bro Te voy a poner morenito De lumo ¿Ya? Go, salta Ya No veo... No veo a nadie arriba Guille, tú te vas a encargar De llevarte el mini, bro Dale, veo un tío Veo un tío en este En 80 Pues vení, le quemamos, le quemamos Corre, corre, le quemamos Hay gente adentro, hay gente adentro ¿Sí? Una arriba Ya se te escucho, bro Ya se te escucho Una Hay que borrarlo Nosotros de aquí Dale Ahí No, pero en el agua no Se apagan Se apagan, bro Ya la hemos tragado Ya la hemos tragado Yo se la tiro en el costado, bro Yo no se la tiro en el costado Yo no se la tiro en el costado Otra cosa, loco Estaba 200 de vida, eh ¿Le pegamos otro try? Oh, qué caray Vamos a pegar otro try Vale, 20 segundos y vuelvo a bajar No paran de construir, eh Están construyendo a saco Están levantando la casa, ¿no? Vamos pa' allá, pero esperamos al día Así nos va a volar Tiene mucha ventaja con la visión nocturna He hecho más bala, Col, que ahora Una vez estamos en el techo Están más medio fácil, tío Toma, Guille Tira tú también dos Y así vamos rápido El muro En verdad que sí que es mejor subirle Si no está en el techo Subirle de noche Es mejor Porque la visión nocturna Le apuntas con la linterna y lo ciegas Vale, uno en el techo Un cuenta de vida con una jeringa Un chancho aquí, cuidado Veo el mini Hay que esperar a que se vayan, bro Está construyendo Va a poner troneras, creo Te voy a ponerme un saquito aquí Ahora que ha dicho el muchacho del saque Veo un tío, loco Equipado en 30-20 No ha visto Picando con motopico, bro Estamos todos vendidos, nos veis Lleva tres Se ha gualeado Se ha gualeado Se va por la montaña atrás Se va a tirar No, no se ha tirado Dios, no se ha apoyado ¿Estás quieto? Está conmigo, está conmigo Ahí lo tenés Buena, muerto Cae el cuerpo al suelo Me matan, me matan No podemos hacer nada ¿Te mataron? Madre mía, bro Tengo dos aquí, me matan Todos Los tengo de espalda ¿Le podéis disparar? Los tengo de espalda, bro Dispáralo aquí delante mía Los matáis, eh Me lo entretení y los deleteo, bro Voy con SMG No puedo hacer mucho Van volar, bro Mocha todo Bro, ese pavo Ese pavo va volando, eh Todo muerto Venga, toma Buena, Tore Buenísima Voy para allá ¿Dónde va? ¿Dónde va? Arrastrándote, guapo Necesito arma, eh Necesito arma Venga, máquinas No me luteáis Porfa, ya Me luteo yo Recoge y vámonos, loco Luego venimos Me viene gente Me viene gente por detrás Puyo Me matan Voy Te luteo Muerto a los dos Buena, buena Te luteo, Borde Pues ahora es el momento De subirle, eh Voy a hacer un 2x1 Sí, vamos a hacer un 2x1 Tengo 1.000 de madera Y yo, yo, vente Ves que están dos puertas de madera Y dos cerraduras Pero ¿por qué me pega esos crasheos? Tío, me tira Hay que lutear el borde, eh Le hemos dejado su equipación, nada más Vale Voy Aquí tengo para dejar un retai también, loco Yo también tengo varios retai Yo voy a dejar full con AK aquí, veis, con SMG, eh Yo voy a llevarme el semi de alejo Vamos a quemarle eso Lo que no tengo logo ahora es para volar el mini, bro Tenemos los osos ahí atrás, bro Sí, pero no tenemos Los picos con el motopico Bueno, el motopico, sal Sal Motopiqueo Tienes Q, borde Se le comió un oso Vamos a esperar el borde y le tiramos Vamos a echar uno Y por detrás me han hecho un sándwich que flipa, hermano Tengo que se ha caído hasta aquí arriba, bro Lo van a matar Lútealo, lútealo Son dos puseando, eh Por donde voy yo va uno, bro Dirección la base ¿Qué va a traer? ¿A este? Por de aquí Debajo la base Abajo, bro Lo veo Buenas Queda un hasi Ahí al fondo un hasi Hasi al fondo, eh Os va a matar, eh Lleva a 3-4, eh 3-4 lleva No le da ni una, eh Ese tío ahí no está Muerto Muerto, muerto Sí, sí, buenísimo Está looteando un atractor No, no hay nada allí No hay nada allí Ábreme, bro Tengo el equipo del Col Ven, tente Voy a poner sacos para todo Pongo a quemar otro horno Eh, ¿qué te parece Nuestra nueva casa, a borde? Me gusta más que la otra A ver si entra Col Que íbamos de una Ya eso Ya estoy, bro Vamos Vamos a robarle el mini ¿Pero preferís un mini, bro? ¿O el raideo? Pues yo prefiero Encerrar esto Y... Y joder Y raidearlo, bro Uno tiene eso ahí Enfrente vuestra, loco Yo prefiero esto, bro Vamos Abajo contigo yo En la torre Claro, si se habrán ido de counter O algo Y si no, da igual, vamos Bro, no podéis poner escaleras Y pincharos Da igual, bro Que tengo molo Le robamos el horno y todo, bro Más fácil para retake y todo, bro Se me roba con el muerto ¿Qué te tengo? Veo la casa que estás rodeando No se escucha nada No están, eh No están, eh Mejor, bro Los horno Looté a los horno Looté a los horno Looté a los horno Por detrás disparan, eh, bro Si vosotros Ya he sido Ya he sido Y acá dispara por aquí atrás Me cae el anillo Pero se puede Se puede salir Chavales Esto sí Sí, sí Raid, hermano Tengo 500 ¿Sí? ¿Has luto a todos? Sí Súbete Bro, que los petamos Me quedo yo aquí vigilando Vosotros dos Vámonos, porque lo llevas todo Vale, me quedo yo con el Me quedo yo con el Me quedo yo con el Guillermo Vale ¿Los raidamos? Tú, ¿no, Bordes? Sí Sí, sí Me han metido Me traigo ocho ¿Me traigo ocho pepo? Sí, bro Sí Y balas, por favor Vale Un poco de balas de semi, bro Que tengo 40, ¿no? Lo que no sé yo Es para dónde habrán tirado esto Si es que yo creo que tienen puertas de chapa Yo le iría de arriba para abajo, bro De arriba para abajo Pepo para arriba Pepo, pum Y explosiva Pepo y explosiva Eso, pillamos todo lo que podamos Colquay Y salimos a correr, ¿eh? Let's go Let's go Te tenías que tirar conmigo aquí abajo, bro Pa' pillar los anillos Pa' pillar que no salgan por fuera, ¿sabes? Yo estoy dentro, ¿eh? Yo estoy dentro en el anillo, ¿eh? Tanta, bro, chico Mira, aquí Mira, va Voy a apretar, ¿eh? Aquí, corre Ahí, ahí, ahí Toma, explosiva Explosiva Voy, ¿eh? Una Dos Go Abierto Peto Explosiva Rápido Tiro Vale ¿Abierto? ¿Veto? Cuidado Explosiva ¿Veto? ¿Vale? Se han dejado las puertas abiertas, hermano Mirad que hay en esa caja Todo abierto Se han dejado He explotado Camas aquí Todo open Todo open Todo open No te tires, no te tires, no te tires No te tires Todo open No, no, cubro, cubro, pues Cubro He petado sacos He petado sacos Aquí tengo más sacos, ¿eh? Vale Tengo toda la arma y todo, ¿eh? Cargo pepo, ¿eh? Cierra puerta, bro Cierra puerta No puedo Antigriffeo Vale, 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 vale Rompo sacos Yo tengo la puerta Yo tengo la puerta de la entrada, bro De abajo Vale Chill, ¿vale? Si entran los plotos Bro, voy a tirar un pepo Quítate de ahí borde Voy a tirar un pepo Quítate, quítate Quítate Rompe la escalera Rompe la escalera De subir por fuera Lo, la de armas Que hay, me lleno de armas, ¿eh? Si, rompe la escalera Me mataron Me mataron afuera, bro Me mataron por arriba ¿Me han matado? Si, si, si Vale, si entran los plotos, bro Yo estoy anillo, bro Yo me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir No podés, bro, está arriba ¿Está en el techo? Si, bro ¿Quién está en el techo? Nadie Si se metieron todos adentro Yo estoy abajo, cubriendo la puerta de abajo Claro Pero, bro Entran Mata uno de abajo Hay uno en el techo, entonces ¿Qué lleva el del techo? Y ahora Eh Eh Borde, vamos a matarlo Que nos van a encerrar Están viniendo todos para lanzar cohetes Están viniendo todos fulles, bro Todos fulles, miren Vale Estoy techo, Borde Está ahí, la de arriba Está arriba del todo, bro Lo veo Están matados de abajo, bro Muerto, 3 hit Muerto, muerto Muerto, muerto Entraron, entraron el compu Entraron los otros Entraron los otros al compu Un fulles Vale Subilo Subilo No, vete, 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 vete Me quedo, me quedo No puedo ¿Uno ha muerto? ¿Me he disparado? Me he disparado, me he disparado Me he caído Una ha muerto abajo He muerto, he muerto Por un... De mierda, tío Me he muerto Me he muerto Me he muerto Con todo encima Qué asco, tío De mini, tío Está ahí luteándome uno Borde, mátalo, mátalo, mátalo Muerto, muerto Vale, vale, luteo, luteo Pobre Yo mateo dos otros Por dentro del anillo No tiene cama No tiene cama Viene uno por afuera Uno por afuera Sí tienen cama Sí tienen cama Me ha dejado dos de arriba, tío Estoy subiendo Me tiro No, no te tires No te tires No, me quedo arriba Me quedo arriba Tengo todo Está afuera Vino de afuera Vino de afuera Está subiendo, bro ¿Muerto? Está todo Las cosas ahí Múrate ¿Y esa AK? Él, bro Queda buena afuera El del compón Entro en el compón, bro Por la zona de los hornos Justo abajo tú ya está En el compón Se muere por la chetopeta No lo veo No lo veo Lutead mi cuerpo Lo rompo Lutead mi cuerpo Lutead Va a caer Cae Luteadlo Luteadlo y corré Explotado Lo tenéis ahí Luteadlo Borde, cubre la subida Me voy Cubrirme Cubrirme Me voy Tabanas Te puedes subir Por muchos sitios Borde Subida rota, ¿vale? La subida no sube, bro Ah, ah Subido, roto Al otro lado Borde, me tienes que subir aquí Vale, puedo, puedo Nada, nada Cubre, cubre No pueden No pueden por la chetopeta Aquí dando viaje, ¿eh? Me voy, ¿eh? A biciar el cuerpo de abajo Uf Vaya castaña me ha pegado Vete, vete Se mete para adentro Lleva cosas ¿Muerto? ¿Muerto abajo? ¿Dónde está la guille? Me voy Me voy para la base de antes, bro Sí, sí, sí Me voy para la base de la otra, bro La nuestra de antes La nueva Vale Voy a lute a borde Toma No, no, no Voy aquí ¿Tienes armas? Sí, toma Toma Va full Jeringas, jeringas Vete, vete Vete si vas lleno Vete, vete Vete, bro Vete Han cerrado ya Han cerrado ya Vete Llevamos los más buenos Si no había nada Estamos reideando ¿Queda alguien en el anillo? No sé ¿Muerto? ¿Quién es del campado? Ha volado ¿Está volado? Sí ¿Y los demás? ¿Dónde está ahí? En la base de esta, bro Guardando cosas Corre, corre, corre No puedo subir, no puedo subir, bro No puedo subir ¿Tiene balas? ¿Tiene balas? Lo ha matado No puedo salir Pero vuelvan rápido Guillo, ¿verdad? Tiene que ir con la caja No le dejo las causas Muerto Estoy llegando Estoy llegando Estoy dentro otra vez con todo Tienes que venir Tienes uno afuera Con Chemi Abajo en el compo Estoy llegando yo, bro Mátalo, mátalo, mátalo Tienen a lutearme, eh No lo veo Me disparan con explosivos Uno con la caja por fuera, hermano En la montaña, Corre El ratón, el ratón Para, para, para El ratón me cago en tu Bro, bro, bro ¡Ratón! ¡Ratón! Muerto, muerto el aca Muerto el aca Grande, bro Me roteo, bro Dios, que se me va el ratón Que no va Bro Vale, vale Vaqueo, quédate, quédate, Corre Vaqueo yo El ratón El ratón, chavales Me cago en el aca Me está fallando mucho Me falla mucho el ratón, chavales Me pilló a Thompson, eh Matió un Hase Matió otro Sniper Necesito ayuda Estoy llegando por fuera Limpiándote a los que A mí me luteo el cuerpo, tío Con todo lo que llevaba ¿Qué llevaba? Pepo y todo, ¿no? Con todas las armas y todo, tío No, bro, eran Las tres filas de armas Se las acabo de dar al guillo ¿Te la has pintado al guille? Necesito cura Necesito cura, bro Necesito cura Necesito cura, bro Vente, bro, abriendo puertas Aquí tenéis uno, eh Está entrando uno, entra uno Ahí, bro ¿Me han matado? No, no, no Muerto Buenísimo ¿Bro? Pero, ¿cómo me mata? Bro, estoy muerto ¿Cómo me mata un H2? Desde ahí la granada, hermano Voy, eh He muerto, tío Y no se han roto los sacos Hay que venir con un Pepo, eh Está ahí Mátalo, mátalo abajo Vengo con Pepo, eh Esta, esta Yo iba lleno de armas Viene ahí uno, creo, eh Tiene uno aquí La base esta, de aquí ¿Echa ella para el mini? ¿Hay un Pepo? Un Pepo, digo, bro Creo que sí Con un Pepo no me da Tengo un Pepo Un Pepo y 20 explosivos Tengo un Pepo y 20 explosivos Hay Sánchez Hay C4 y todo Claro, bro Me lo traigo Me lo traigo Hay que matarlo, eh Muerto, muerto, muerto Una puerta de gracia Grande Una puerta de gracia Vale ¿Cuántos Pepos tenés, Guilla? Ahí, en la base La base está todo Ok Dale, bro Sí, sí, trato C4 Uy, nada Que me cago en todo, eh Voy Tío, ¿por qué me va tan mal De FPS, tío? A ti te quitaron cosas, ¿no? ¿Borde? A mí me quitaron un montón de cosas No, pero eran las armas, bro Que se las diga el Kisho Yo las maté ¿Dónde hay que petar? ¿Dónde? ¿Dónde? Entra, bro Tienes que bajar Por arriba ¿Hay que entrar por arriba y abajo? No, por arriba Hay portas de garaje ya y todo, eh Bro, hay que petar aquí Por arriba y abajo Bueno, ¿qué tal, eh? Bro, te está abriendo Ah, tiene... Vale Vale, vale, vale Quítate de ahí No, no nos va a dar, eh No nos va a dar Tú tienes un pepo Vale, vale, vale Entonces sí Sida, sida No, tiene aquí otra puerta de garaje No va a dar No va a dar Hasta donde lleguemos, bro Hasta donde lleguemos Tiro yo Vale Dame el pepo ¿Lo tienes? Ah, lo tienes cargado Vale Vale, no da Tienes que abrir esta puerta Nada Han cerrado todo dentro, bro Ya no da Ya no da Abri, eh Abri Como abra los plotos Un par de AK Un par de AK Y una caja de metal intera quemado Uno holdeando la puerta Con el pepo apuntando Toma, que me voy Dame Yo no vendría con pepo, eh Queda uno, queda uno Entra, 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 entra Queda uno, chavales Queda uno Me he quedado Lo he quedado contigo, hermano Os ha matado a todos No me jodas ¡Para, para, para, para! Vale, vale Voy Soy yo Uno por aquí Fuera Cuidado No salgáis Pilla, pilla Ah ¿Y eso? Hablar Se ha metido uno, cabrón Hablar, bro Se ha metido uno, lo he matado, lo he matado Bro, pero hablar Lo he matado, bro Vale, pues eso Decirlo, lo he matado Me habéis cagao, hermano Que cierren Yo me estoy echando Todo encima y me largo Echaros todo encima, bro Aquí, aquí, aquí La ha cerrado La ha cerrado, la ha cerrado Buah, que Cómo la ha hecho Joder, tío Es que no os enteráis, tío Si estoy diciendo Que me ayudéis, tío Bro Por el sangre, bro Tú estás dentro Chill, 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 chill No quiero escuchar a nadie No quiero escuchar a nadie Chill Ya, ya está Ya abrirán, bro Ya está Está abriendo puertas, bro Dejalo que abra Tipo, hace como que te vas a ver Si entra y abre, bro Tipo, alejate de la puerta No, no lo mate Porque si abre Entramos nosotros Tío, lo que yo quería Vale Me lleno, aguanta ¿Quién es el que está allá arriba? Eh No, nadie ¿Me ha matado uno? Bueno Me matan Me matan Trae, trae, trae Me voy a levantar Tío Wander Levanta a mí Bueno Viene otro Viene otro Levanta a mí Viene otro por afuera Que no me rematen Bro, lo que quiero es dar un viaje a la otra casa Y traer algo más papeta A ver, quítalo Quítate, quítate No, entra No importa Sí, arriba ¿Y no tiene nada de explosiva? Nada, tío Vale Me voy a guardar, ahora vengo Ahí hay un cuerpo que se le ve el pie ¿No lo veis vosotros? No ha tumbado uno, tío ¿Dónde? Se ha salido fuera Ha cogido la tonchón Muerto Nice, cerró ¿Has cerrado ya? Sí Se están colando por la ruta Pero está Guille Ahora lo mata Guille Está Guille Si me abre aquí lo mato Me voy a guardar Se están abriendo, bicho, eh Nah, bro Mamadona, hecheto peta, hermano Mejor no se puede hacer Lo hemos hecho que te caga Sí, tío Vale, no pasa nada Bien muerto, ¿no? Sí, sí Pues aparecer aquí Y llenar y nos vamos Con que fuera y nos cubres con arma Tírle fuera y nos cubres con arma Ya está Venga GG Tira derecha ya de una, eh No pases por ahí Me pegan un crochet y me matan Y la casa a borde Es increíble, tío Pedazo de... Qué locura, tío Qué locura Lo sabía, chaval Lo sabía Mira, han puesto un suelo Para que no podamos ni entrar ¿Eh? ¿Cómo? Tío Como siempre Los stream snipers Haciendo de la suya Ya sabíamos que podrían estar Esperándonos nuestra base Por suerte Conseguimos matarlo Pero esto no queda aquí Esta aventura continúa Lo único Que tendréis que esperar Al próximo vídeo Para saber Cómo continúa esta historia Mira Haciendo de la suya Ya sabía Contropi asleep Claro Mira Cómoasz Mira 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 Mira